La Real es equipo de Champions, eso ya lo sabemos desde ayer, desde esa victoria del Rayo Vallecano frente al Villarreal que hizo que la derrota frente al Atlético fuera todavía más dulce que la derrota frente al Manchester United. Pero hoy, lunes, jornada de reflexión, más aún después de que ayer hubiera elecciones, vamos a sacar la calculadora y vamos a intentar explicaros cuánto dinerito se lleva la Real por volver a la Champions 10 años después. Esto es 1909, la sección de la Real, dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Me imagino que una de las preguntas que todos os haríais ayer en esa borrachera de éxito que tuvimos con los goles del Rayo, es que Ricasco Rayo para siempre, hermanados ya para la historia con el equipo de Andoni Raola y del Sur de Madrid. Me imagino que todos ayer pensabais, por un lado, bueno, pensabais muchas cosas, pero son cosas que os vamos a explicar esta semana, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué te puede tocar? ¿Vas a ir al Bombo 4 seguro? ¿Puedes ir al Bombo 3? La última pregunta que os respondo es, ¿puede ser al Bombo 3? Sí. Me imagino que esta tarde nos juntaremos para grabar y os hablaremos de qué equipos hay ya en la Champions, de si la Real puede ir efectivamente a ser Bombo 3 porque ya hay varios equipos que tienen peor coeficiente de la Real, luego es verdad que depende mucho de las previas, pero sobre todo, lo importante, el dinerito. ¿Por qué? Porque la Real entra en una nueva dimensión, porque la Real, a diferencia de hace 10 años, ya tiene un gran colchón económico, ya tiene un campo de Champions y, sobre todo, a diferencia de hace 10 años, voy a tocar madera, las mesas de madera, el armario también, la Real no va a ir a la Champions con una plantilla peor que la que consiguió el billete. ¿Por qué? Hace 10 años se fue a Siriyara Mendy, este año, ayer escuchábamos a Joaquín Aperibay postpartido decir que no se espera ninguna venta, que no debería pasar y que la Real no tiene ninguna necesidad. Lo que sabemos es que la Real va a apostar fuerte por renovar el equipo. No esperéis muchísimas caras nuevas. Si me la tuviera que jugar hoy, todavía cuando han empezado el mes de junio, diría que cuatro caras nuevas, un portero, un defensa, un mediocampista y un delantero. Bueno, cuatro fichajes, porque lo del delantero... También voy a tener que regrabar con Sanse un vídeo que grabamos el lunes pasado, pero que se quedó sin audio, sobre qué haríamos con Sorlot. ¿Por qué? No marcó contra Almería, pero sí marcó ayer contra Atlético, con lo cual las estadísticas que os damos ese día, pues habrá que actualizarlas. Por cierto, el de Sorlot en el Metropolitano es el primer gol de Sorlot que no nos vale para ganar, o que marca a Sorlot en una derrota, mejor dicho, porque este año lo hayamos ganado todo y el año pasado lo hayamos ganado todo, menos un empate. Pero vamos al dinero. Para que os hagáis una idea, lo que la Real ha ganado en la UEFA este año ronda los 9 millones de euros. La Real, por ahí en la fase de grupos de la Europa League, ganó 3,63 millones de euros. Por cada partido empatado ganaba 630.000 euros, por cada partido empatado ganaba 210.000. Esto te lleva a 3,63 solo por estar en la fase de grupos. 3,15 por los 4 partidos de la fase, los 5 partidos de la fase de grupos, perdón, que ganas. 210.000 por el empate frente a la Roma, que te eliminas, pero que también lo sumas y hace un total de 8,190 millones de euros porque te pagan 1,2 por llegar a octavos de final. Con lo cual, la Real, con estos 8,2 millones, es lo que ha ganado este año solo en ir a la UEFA Europa League. El tema es que solo por ir a la liguilla de la Champions ya ganas 15 millones de euros. O lo que es lo mismo, la Real ya se ha asegurado el doble del dinero que ya ha hecho este año en Europa. Creo que, a Pere Baez siempre lo ha dicho, la Real va a tratar a Europa como algo extraordinario. Va a hacer un balance pensando en que no va a ir a Europa y si va a Europa va a ser extraordinario. Con lo cual, la Real ya tiene 15,5 millones de euros de manera extraordinaria. Además, ganar un partido en la Champions, que no lo hace la Real desde 2003, porque recordaréis que la 2012-2013, no sé si esto valía para el playoff, pero la Real en Champions como tal, no contando la ronda previa, no ganó un partido desde la segunda jornada de 2002-2003, que ganó en el Ataturk de Estambul. Pues cada partido ganado te da 2,8 millones de euros más. Y es que empatar te da 930.000 euros. Si habéis oído bien, empatar un partido en la Champions te da más dinero que ganar uno de la UEFA Europa League, ni qué decir de la UEFA Conference League. Pasar a octavos, una quimera hace 20 años se hizo, hace 10 años no se logró, son 9,6 millones de euros más. Además, la Real, por ser cuarta, se lleva 40 millones de euros de el dinero que reparte la liga entre los clubes en valor a sus méritos deportivos. Quedar quinto eran 32, esto es un vídeo que ya creo que hicimos hace dos años, quinto que sexto eran 32 o 26, la Real hoy es cuarta, con lo cual ganás esos 40 millones de euros. Según he podido encontrar, la tele te puede dar hasta 75 millones de euros por jugar la Champions, que son 10 más de los que ganarías del market pool por jugar la UEFA Europa League. Así que, básicamente, creo que la ecuación es muy sencilla. La Real de primeras va a ganar ya 5 veces más por ir a la Champions de lo que ganaba solo por ir a la UEFA Europa League. Evidentemente, si la Real es tercera de grupo, ya sabéis, pues si no lo sabéis, no habéis estado muy atentos a lo que hizo la Real hace dos años, por ejemplo, si la Real es tercera de grupo en la Champions, cae a la UEFA Europa League. Pero no pensemos, para empezar, que la Real va a ir a pasearse a la Champions, es evidente que no, tenemos que disfrutarlo. Es un verbo que odio, pero tenemos que disfrutarlo nosotros. Ellos no van a ir a disfrutarlo, tenemos que disfrutarlo porque ayer le preguntaban a Ramiro en Radio Marca después del partido, ¿en qué campo quieres jugar en la Champions? Y él dijo, yo quiero jugar en Anoeta. Y me parece una salida buenísima porque todos queremos escuchar ese himno en ese pedazo de estadio que tenemos porque ya no es el campo que teníamos hace 10 con las pistas, que si viene el Shakhtar y Tetonga y no pasa nada, ¿qué tal y qué cual? Aparte, yo tengo una espinita clara con la Champions y llevo 10 años discutiendo con mis amigos, diciendo que lo de 2012-2013 no se puede permitir, que la Real tiene equipo para mucho más y creo que la Real lo va a hacer bien. Ahora, ¿qué te puede tocar? Bueno, ese es otro vídeo que ya os vamos a explicar, lo grabaremos esta tarde porque tenemos que juntarnos para ello, pues sacaré todas las camisetas que tenemos de los equipos que ya están en Champions, pero el otro día, cuando el Borussia Dortmund, por ejemplo, hizo la pecheada histórica, hizo la realada histórica de no ganar la Bundesliga, podemos ir enterrando el término realada si queréis, pero hizo el Borussia Dortmund esa pecheada, pues igual te viene bien porque el Bayern ya va al bombo 1, quiero decir, ya no te pueden tocar Bayern y City juntos, ni pues un Bayern y un PSG, que si es que si el Bayern iba al bombo 2, te puede tocar ir tú al bombo 3 y tocarte un PSG, un Bayern, imagínate del 4, pues que te toque, no sé, el Newcastle de Isaac, pues te cae una cara de tonto, una cara de gilipollas con perdón, bastante curiosa, así que 10 años después, estamos en la Champions, me da igual que fuera con la derrota en el Wanda Metropolitano, me da igual que fuera gracias al Rayo, porque al final teníamos tanto margen que la Real ganando en el Camulo lo que hizo fue decirle al Villarreal, tú no puedes volver a fallar, y el Villarreal falló porque son humanos y porque es normal y porque la Real ha completado un tramo final espectacular. Ayer, que estuve en San Mamés, cuando me iba, pensé cómo salió la Real de aquí y cómo estoy saliendo yo ahora, porque la Real perdió en el mes de abril y en San Mamés, y yo fui el primero que pensé, no por Imanol, matizo el tuit que creo que alguno lo entendió mal, sí que dije que creo que podía haber cambios si la Real no iba a Champions, y creo que los va a ver en la plantilla, pero creo que ese día, como que la Real, no digo toco fondo, porque la Real seguía siendo cuarta, pero es verdad que ese día yo creo que el equipo hizo clic y sobre todo el día del rayo, cuando marca el gol Alexander Sorloff, puede parecer fácil, no fácil, es el momento en el que hace el equipo clic, perfecto, me ha metido el gol, el rayo, y en el siguiente minuto ya estoy empatando, con lo cual ya estoy metido, y luego lo mete Carlos y a partir de ahí la Real ha sido un equipo espectacular, uno de los mejores de este tramo final de temporada, probablemente con Atlético Madrid, Villarreal y Real Sociedad, y la Real va a la Champions por méritos propios. De las 37 jornadas de Liga, la relleva creo que 27 entre los cuatro primeros, y es un dato acojonante con perdón, viene el Sevilla, no nos jugamos nada, ellos igual el miércoles están en Champions, pero es que nos da igual, la noita tiene que ser una fiesta, y sobre todo tenemos que buscar una victoria más, porque ya dijimos, Imanol creo que ha ganado 29 o 30 partidos este año, uno más que Tosac, seguro que Imanol quiere una última victoria todavía delante de la afición para que la fiesta sea completa. Like, suscribíos, seguid a 90fece barraja en redes sociales, y vamos a seguir esta semana hablando de Champions, de los rivales, de que nos gustaría, de bling, 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 y de mil cosas más. Muchas gracias, agur. Gracias. 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 Gracias.